Báilame, y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Danny J, DJ Husky Y esa boca me pertenece Oh, baby Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando para estar solita en los weekendes Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe tu boca y la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres baila y báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres baila y báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si yo cojo clase de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto Es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado Si al menos tal vez Rebusqué su historial Chequé su resumen Y ajo cerrado yo mismo azulita me sumé Mami, es que tus labios Pegan con los míos Siempre me distran cuando los ojos yo la miro Te quiero a mi lado Tener hasta ahí O al menos una noche y luego sigue tu camino Y ajo Dany J DJ Husky Y ajo Paz y Daniel Abana Club Chavere, como se puede ver Y ajo 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 Y ajo